Games Revolution Incorporated Power Valencast Arts Comenzamos Hola que tal revolucionarios bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les vengo a platicar algo que me emociona bastante Y es que Axis Games ha anunciado que el proximo 20 de diciembre Llegará un juego muy muy bueno para la eShop del Nintendo 3DS Y me refiero a B-Trip Saga Que es una compilacion de Gaijin Games Que como bien recordaremos salio en formato fisico para Wii En septiembre de este año Asi que este proximo 20 de diciembre podras adquirir B-Trip Saga En tu Nintendo 3DS con un costo de 15 dolares De hecho comprarlo de esta manera te vas a ahorrar una muy muy buena lana Recordemos que entre los juegos que estan en esta coleccion Esta B-Trip Beat, B-Trip Runner, B-Trip Core B-Trip Void, B-Trip Faith y B-Trip Flux En si todos son juegos muy muy buenos Pero como siempre mi juego favorito seguirá siendo el Runner Asi que tu que opinas te lo vas a comprar? Si es asi dejame algun comentario en la parte de abajo Mi nombre es Leon ya lo sabes Siguenme en Twitter y en todas mis redes sociales También de Games Revolution Y entonces nos vemos la proxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!